El acta de la sesión cuarta se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la sesión quinta queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se ha recibido un oficio número 643 barra 5085 de la Dirección General de Aeronáutica Civil de fecha 13 de mayo del año en curso, mediante el cual envía respuesta al oficio número 12 de esta comisión y acusa recibo respecto a la competencia de ella, de la comisión, como encargada de conocer las iniciativas legales relacionadas con los mecanismos de emergencia que operan a nivel nacional ante la ocurrencia de desastres. Asimismo, ratifica la disposición tanto de la Dirección de Meteorología de Chile como de la Dirección de Aeronáutica Civil de colaborar con el cometido de esta comisión. Esa es toda la cuenta. Gracias, secretario. Se ofrece la palabra sobre puntos varios. ¿No hay? ¿Presidente? Sí, señor. Presidente, ya en el episodio les lo planteé personalmente, pero quería ponerlo en conocimiento al resto de los miembros de la comisión. Y aprovechando que está el presidente nacional de bomberos y el superintendente de Santiago también tenía una preocupación que dice en relación con una suerte de impuestos que pagan los bomberos cuando contratan un seguro de vida. Muchos tenemos que pagar una sobrecuota, que sería algo que sería interesante poder revisar en la medida de poder evitar que bomberos tengan que pagar un costo adicional en estos seguros por ser bomberos. Sabemos que la realidad chilena es muy distinta a la realidad de otros países. Y creo que no se justifica que la aseguradora escobre una prima adicional por solo tener la calidad de bomberos. Creo que es algo que podríamos revisar y aprovechando en el fondo la presencia de las altas autoridades de la institución, oficiemos bien a la CMF, a la Comisión para el Mercado Financiero, o tratarlo con la subsidiaria de Hacienda. Y también a bomberos que nos puedan reportar un poco los niveles de accidentabilidad a nivel general, de modo tal de poder tener conciencia clara del real impacto en términos de la accidentabilidad de bomberos y si esto realmente justifica el que tengamos que pagar o tengan que pagar bomberos en Chile una sobreprima. Gracias, Presidente. Gracias, Diputado Araya. Efectivamente lo habíamos conversado. Me parece a mí una gran oportunidad para revisar este punto. Yo sugeriría no solo enviar los oficios, sino poder invitar a estas personas, a representantes tanto de la Junta como de la Comisión para el Mercado Financiero y alguien de Hacienda para que nos pudiese aclarar en la sesión de la próxima semana, o de la semana subsiguiente, si a ustedes les parece, además de enviar el oficio. ¿Habría acuerdo en eso? Ha acordado entonces. A la Comisión del Mercado Financiero, a la Subsecretaría de Hacienda y a la Junta Nacional de Bomberos. Y a esos mismos me invitaríamos a la sesión de la semana subsiguiente. Ok, en la orden del día, esta sesión tiene por objeto escuchar las exposiciones sobre las operaciones de rescate a Greste. Para estos efectos han sido invitados los señores Presidente Nacional de Bomberos de Chile, don Raúl Bustos Zavala, el Comandante del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa y líder del Grupo de Trabajo Operacional GTO de Rescate a Greste de Bomberos de Chile, Juan Quevedo, el señor Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Santiago, señor Marco Antonio Cuncille y el Jefe Regional Metropolitano del Cuerpo de Socorro Andino, don Claudio Prieto. Les damos la bienvenida a todos ellos y les agradecemos por estar aquí en esta oportunidad para tratar este gran tema que también fue puesto en la sesión pasada por el diputado Araya, de tal manera de poder conocer cómo opera esto de los rescates andinos, cuáles son los permisos que tienen que tener las personas que practican este deporte y cómo podemos mejorar todo el sistema de rescate y especialmente de registro, de tal manera que podamos asegurarnos que las personas que practican este deporte puedan tomar las medidas de seguridad recomendadas o de obligación por parte de la... si es que la legislación, entre otras cosas, responde bien a esta necesidad de que las personas cuenten con todos los permisos y la indumentaria, equipamiento necesario para realizar este deporte. No es nuestro objetivo limitar el deporte, sino muy por el contrario, incentivarlo, pero de la manera más segura posible. Entonces, si ustedes estiman conveniente, le damos la palabra en primer lugar a don Raúl Busto Zavala. Don Raúl, ¿está por ahí? Sí, acá estoy. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes a toda la comisión por intermedio y su presidente. Me gustaría ilustrar lo que está hoy haciendo bomberos de Chile en estas materias de búsqueda y rescate en Agrestes. Básicamente, saludar también al superintendente del Cuerpo de Bomberos Santiago, don Marco Antonio Cuncilli, y a los distinguidos bomberos presentes. Junto con ellos, quisiera comenzar señalando que mi exposición va a estar integrada por una introducción de este presidente y dejando la palabra al comandante del Cuerpo de Bomberos Niñoa, líder del Grupo de Trabajo Operacional o Mesa Técnica de Búsqueda y Rescate en Agrestes. Por su intermedio, presidente, pedir esa autorización. En este entendido, en este entendido, quiero señalarles que una de las lecciones identificadas y aprendidas del terremoto del 27 de febrero del 2010 fue precisamente introducir en Bomberos de Chile procesos de sistematización, estandarización de especialidades de bomberos. Y en ese contexto, a partir del año 2010, con un patrón que nosotros hemos traído desde Naciones Unidas, hemos creado un sistema de estandarización y acreditación de especialidades. múltiples especialidades que desarrollan bomberos, aparte de su rol ante la emergencia en general. Y este sistema de estandarización y acreditación de grupos de especialidad nos ha llevado a incursionar en distintas materias de emergencias. Y en esto están, por cierto, los grupos USAR, que son los grupos de búsqueda y rescate ante estructuras colapsadas, en grandes terremotos, desastres. También están los grupos de búsqueda y rescate subacuático. Y también estamos desarrollando los grupos de búsqueda y rescate en zonas agrestes, que es materia de esta comisión, poder ilustrarles y poder señalarles en qué estamos hoy con estos temas. Hoy, lo principal para bomberos de Chile es acreditar grupos de esta especialidad en este contexto de la búsqueda y rescate en zonas agrestes, geográficamente, ¿verdad?, más complicadas y prácticamente Chile, desde Arica a Puerto Williams, tiene características por su condición geográfica en especial. En este sentido, hoy día estamos acreditando grupos de especialidad para fortalecer la capacidad operativa en materia de búsqueda y rescate en agrestes. Antes del 2010, estos grupos más bien obedecían a un reaccionar de bomberos de Chile, pero hoy día la estandarización y la sistematización busca un perfeccionamiento en la respuesta operativa. Y lo que queremos es que un grupo de Arica, de Atacama, de la región metropolitana o del sur de Chile conversen, se hablen y, ¿verdad?, tengan el mismo idioma en cuanto a la operación y la sistematización de su respuesta. Lo estamos logrando, tenemos ya los primeros grupos acreditados, hay muchos en lista y en eso me gustaría dejar la palabra entonces al comandante Juan Luis Quevedo, quien es el que lidera junto con una mesa de trabajo en que hay múltiples cuerpos bomberos participando, todo el proceso de sistematización, estandarización y acreditación de estos grupos de respuesta. Y ahí van a tener ustedes también la posibilidad de ver los múltiples aspectos que refiere esta disciplina. Hoy, Bomberos de Chile trabaja en sistematizar su respuesta operativa luego del terremoto de febrero de 2010 como una de las grandes lecciones aprendidas. Necesitamos sistematizar, estandarizar nuestros grupos de respuesta para que hayan grupos de especialidad para poder enfrentar este tipo de acontecimientos. Dejo con usted entonces al comandante Juan Quevedo. Gracias, presidente. Señor presidente de la sala, por su bien intermedio me presento. Mi nombre es Juan Santiago Quevedo Ruller. Soy comandante del cuerpo de hombres de Iñua y como explicó el presidente Raúl Busto el líder del GTO de rescate de Greste mesa técnica que ya lleva un desarrollo hace bastante tiempo con respecto a la búsqueda y rescate en espacio a Greste. Señor presidente si me dejara por favor compartir una presentación que hemos preparado especialmente para esta ocasión. Autorizado. muchas gracias se ve la presentación ahora sí perfecto bueno como les comentaba el presidente recién a raíz de distintos incidentes acadecidos en nuestro territorio nacional a ocasión de grandes desastres como el terremoto 2010 y otro es que la Junta Nacional de Bomberos a través del Sistema Nacional de Operaciones ha buscado sistematizar constantemente distintos procesos y uno de esta sistematización de proceso caen en el rescate a Greste primero quisiera explicar qué es un área a Greste porque la verdad es que la definición puede ser bastante amplia al entender de todos los asistentes a la sala pero el área a Greste está clasificada como una zona primordialmente inhabitada con ausencia de estructuras construidas por la sociedad y se incluyen lógicamente los lugares de interfaz por lo tanto el rescate o búsqueda de rescate en área de Greste es precisamente eso la búsqueda de personas extraviadas lesionadas en este tipo de lugares que lógicamente son distintos totalmente distintos a lo largo de todo nuestro territorio nacional y qué es lo que hoy día ha hecho bomberos de Chile en términos de rescate a Greste y para eso es súper importante explicarles que en los últimos años la actividad recreativa en medio de Greste ha aumentado en una forma exponencial sobre todo en la pandemia en donde de alguna manera los espacios recreativos que tenían las familias que eran el cine mall y otras cosas migraron cierto de ser estos lugares a salir a vaciar al cerro sin una preparación previa sin equipamiento por lo tanto esta este incremento exponencial ha hecho que los distintos cuerpos de bomberos de todo su territorio nacional tengan que prepararse para esta emergencia la última estadística que tenemos en rescate y salvamento en áreas de Greste solamente en la región metropolitana habla acerca de 100 emergencias atendidas por lo tanto lógicamente es un gran número de emergencias pensando solamente que estamos hablando de la región metropolitana en lugares tales como Ponte Alto sectores precordilleranos asociados a Cerro Minilla asociados a Bosque El Panul que era Macul sectores hacia el cuerpo humero de Santiago como puede ser cierto Cerro Provincia Cerro Pochoco entre otros y que se espera según la literatura y las estadísticas internacionales es que esto sin duda sigue aumentando no está pensado cierto que existe una baja muy por el contrario esto va a seguir subiendo de manera exponencial las familias en términos generales cada vez más están generando este tipo de actividades por lo tanto esta sistematización que habla el presidente obedece claramente a que los bomberos nos profesionalicemos en esta materia y existe historia importante porque la historia no sólo habla de incidentes pequeños sino que habla de grandes incidentes en donde han tenido que responder distintos actores distintas entidades de emergencia pero claramente la primera quizás y como punto de inflexión fue el aloyón de Chañeral que fue en el año 2015 en donde el sistema nacional de operaciones y los distintos cuerpos de bomberos que asistieron atendieron esta emergencia con grupos de búsqueda y rescate de estructuras colapsadas que ustedes los podrían lo han oído escuchar los conocen me imagino que el presidente en algún momento anterior lo ha comentado y básicamente lo que se realizó en este tipo o sea en esta emergencia fue realizar una búsqueda y rescate en espacios de greste en los derechos ciertos del río Orsalado en distintos lugares en donde lógicamente tuvimos que recuperar una cantidad importante de personas fallecidas por el desborde de este río creo que ese fue un punto de inflexión importante en las capacidades que tenía que tener bomberos de Chile en en materias de búsqueda y rescate de greste a pesar cierto de que en ese momento se entendía o se podría haber entendido que la búsqueda y rescate en el greste asociada a bomberos de Chile puede haber estado mucho más ligada al rescate en alta montaña que no es así y después un desastre bastante grande en Villa Santa Lucía en 2017 o en 2018 si mal no recuerdo en donde nuevamente el sistema nacional de operaciones responde a la necesidad de generar búsqueda y rescate en espacios recónditos cierto en espacios de interfaz en donde nuevamente generamos asistencia con características muy similares a las que asistimos a Chañaral cierto respondiendo con ciertos medios USA a través de estos puntos de inflexión que hemos tenido como bomberos de Chile es que el bombero es que el la búsqueda y rescate a Greste se ha ido profesionalizando ustedes pueden ver en la foto que bomberos han ido comprando equipamiento ad hoc cierto a estas necesidades mano derecha pueden ver un vehículo cierto un UT 4x4 que es un vehículo multipropósito que sirve para poder extraer víctimas para poder desarrollar la logística para poder acercar personal a lugares y una preparación técnica a nivel nacional que ha tenido bomberos de Chile a través del sistema nacional de operaciones específicamente a través del GTO que ha trabajado bastante duro por poder profesionalizar de alguna manera esta área y qué ha hecho el GTO de Greste en esta materia y cuál fue el mandato del presidente nacional para el grupo de trabajo operacional de rescate a Greste primero tener una guía de respuesta cierto una guía de rescate de Greste que de alguna manera enmarcara y pudiese describir cuál era el marco de acción que iban a tener los grupos de búsqueda y rescate de Greste a nivel nacional segundo un manual de capacitación y un manual de capacitación que no sólo esté asociado a los equipos de búsqueda y rescate que iban a ser acreditados a través del sistema nacional de operaciones sino que un manual de capacitación que pudiese estar abierto a todos los bomberos de Chile independientes fuesen o no parte de los grupos de rescate a Greste y por último un proceso de acreditación o sea que los equipos que están hoy día haciendo búsqueda y rescate en área de Greste acrediten a través de su guía a través de las capacidades técnicas a través de las capacidades logísticas este proceso hoy día tenemos cumplimiento de las diría que las dos más difíciles uno la guía de rescate de Greste segundo el proceso de acreditación el manual de capacitación está en su fase final en proceso de revisión probablemente el segundo semestre de este año empecemos a pilotear este manual de capacitación y afortunadamente todos los bomberos de Chile van a poder ser capacitados en esta materia hoy en día a través de estos tres productos que podemos ofrecer como bomberos de Chile primero búsquedas de víctimas sin parar de aero conocido ¿en qué? en senderismo ¿cierto? en actividades deportivas como les comenté antes actividades familiares desastres naturales ejemplo aluviones como lo que ya pasó en Changeral accidente aéreo o también puede ser complemento de grupos o complemento a incidentes GERSA ¿cierto? de rescate subacuático muchas veces los componentes GERSA empiezan ¿cierto? su búsqueda en los mismos lagos en los mismos ríos pero la emergencia finalmente termina en que las víctimas o las personas desaparecidas están en los lechos de río perfectamente pueden ser competencias de estos grupos de búsqueda y rescate y lógicamente en presuntas desgracias la PDI y distintas instituciones en fiscalía no ha activado en distintas oportunidades en presuntas desgracias en búsqueda y rescate de agrestes de personas que no se sabe el paradero que han manifestado intenciones de atentar contra su vida y hemos tenido ¿cierto? que activar capacidades importantes para poder venir en ayuda de estas personas y también rescate lesionado con paraderos conocidos muchas veces las centrales de alarma de los distintos cuerpos de bomberos reciben georreferenciaciones ¿cierto? de personas que no alcanzaron a bajar porque se les vino a la noche porque están pasando frío porque necesitan un helicóptero etcétera etcétera y lo que hacen los cuerpos de bomberos a través de sus centrales de alarma es despachar unidades más cercanas para poder evaluar la situación y de esa manera activar todos los componentes necesarios para realizar esta búsqueda y rescate en espacios agrestes como lo he dicho bomberos no realiza no realiza y no es el objetivo de bomberos realizar rescate o búsqueda y rescate en alta montaña por lo tanto muchas veces bomberos han tenido que llegar a evaluar la situación y activar por ejemplo GOPE ejército tocorrandino entre otras instituciones ¿cuál es el alcance operacional que creemos que los grupos de búsqueda y rescate agrestes deben tener esto está inserto en la guía pero sin duda la guía puede ir variando no es un documento que esté escrito en piedra sino que es un documento que puede tener distintas mejoras pero lógicamente existen distintas realidades en las diferentes regiones lo primero lógicamente estandarizar la capacitación y el equipo eso lo logramos como les dije anteriormente con la guía y con el proceso de capacitación y el manual pero hemos delimitado un límite geográfico norte un límite geográfico sur ¿cierto? en donde dice que la zona norte va a trabajar hasta los 4.500 metros la zona central hasta los 3.500 metros y la zona sur hasta los 2.500 metros lógicamente cada vez que el sistema nacional de operaciones debe activar un grupo de búsqueda y rescate a Greste el grupo el grupo o sea el sistema nacional de operaciones en conjunto con los grupos de búsqueda y rescate a Greste tienen que ser capaces de medir el alcance operacional de cada una ¿cierto? de estas intervenciones reales que vamos a tener ¿qué hemos logrado en estos años desde el 2018? que el GTO a Greste ha trabajado justo al sistema nacional de operaciones como indicaba el presidente nacional hace muy poco hace un mes ya empezamos los procesos de acreditación y tenemos ya dos equipos acreditados el primer equipo en acreditarse fue uno de la quinta región del cuerpo bomberos de San Esteban y el segundo en equipo en acreditarse recién este fin de semana fue el equipo del cuerpo bomberos de Puente Alto dos equipos tremendamente fuertes dos equipos con tremendas capacidades para poder asistir a cualquier territorio a nivel nacional para poder desempeñarse en una búsqueda y rescate a Greste pero eso no termina tenemos un total de doce o teníamos hace muy poco un total de doce equipos en proceso pero afortunadamente hemos satisfactoriamente encontrado muy buena respuesta de los distintos cuerpos de bomberos para los procesos de acreditación y es por eso que tenemos hoy día en proceso de acreditación equipos tremendamente también comprometidos con no solamente con el ámbito de capacitación sino también con el ámbito logístico como el cuerpo bomberos de Santiago en donde se encuentra presenta su superintendente y Nicolás Oliver también miembro del GTO el cuerpo bomberos de Antofagasta el cuerpo bomberos de Yungay el cuerpo bomberos de Puentomón Cañete Colina Tomé Huepil Futalefu Arica bueno como pueden ver hemos desarrollado cierto una guía robusta hemos logrado tal sistematización que todos estos cuerpos de bomberos van a prestar un futuro soporte un futuro apoyo a los incidentes o intervenciones que tengan que ver con rescate en el Magreste esperamos que dentro de este año se puedan acreditar al menos tres equipos más en el primer Q y segundo Q del año 2023 esperamos que todo este listado de equipos ya esté totalmente acreditado no obstante podrían seguir apareciendo cierto más equipos acreditados o un proceso de acreditación a nivel nacional de manera futura con esto he querido relatar en muy poco tiempo todo el trabajo que ha hecho bomberos de Chile en términos estratégicos en lo que se refiere el presidente nacional en torno a la sistematización del sistema nacional de operaciones y cómo ha trabajado bomberos de Chile para lograr cierto aumentar sus capacidades sobre la búsqueda de rescate en el espacio de agredir muchas gracias por la completa presentación le damos la palabra al superintendente del cuerpo de bomberos de Santiago don Marco Antonio Consille muchas gracias presidente honorables diputados estimado presidente nacional integrantes del GTO bomberos que están presentes nosotros básicamente queremos primero agradecer que se escucha a los cuerpos de bomberos no solo la junta nacional siempre lo hemos planteado en nuestras comisiones que es importante que la voz directa de los cuerpos de bomberos que están en la calle se escuche no solo de la junta que cumple una gran misión pero está en una estructura administrativa un poco alejada de la contingencia y si usted me permite ser presidente yo le he pedido Nicolás Oliver que es nuestro coordinador en el rescate agrete porque vamos a hablar con números tenemos nosotros y esto es la dimensión real de lo que significa el rescate agrete a nivel de de respuestas de emergencia y con los números creo que hablan por sí solo y son bastante contundentes si usted me permite le doy la palabra a Nicolás Oliver Buenas noches a todos presidente gracias si me permiten compartir pantalla ¿se ve bien? Sí muy bien bien con permiso buenas noches a todos presidente primero voy a agradecer la invitación esta presentación tiene un enfoque un poquito más local que lo que acaba el comandante que veo bueno todos entendemos que el área al este es un sector primordialmente inaltado es muy bien al otro comandante pero también inscribimos todos los lugares de interfaz y esto esto es clave cuando entendemos el rescate ya que la mayoría de los otros avances a lo largo de Chile tienen distintas zonas en donde se genera una interfaz entre el área urbana y el área rural tenemos un problema con el si se pudiese acercar un poco más al micrófono por favor y ahí se escucha mejor ahí sí ya como estaba comentando la zona de interfaz entre la zona urbana y la zona rural es tremendamente frecuente a lo largo de distintos cuerpos de bomberos a nivel nacional y en la región metropolitana y particularmente en el caso del cuerpo de bomberos de Santiago no es distinto como el comandante comentó muy bien hace algunos minutos nosotros tenemos dos tipos las búsquedas de víctimas para el nocivo las víctimas con una importancia muy relevante ya que los tiempos y los recursos destinados para estos dos tipos distintos de emergencia son completamente diferentes cuando nosotros no sabemos dónde está una víctima la cantidad de recursos que vamos a desplegar y la cantidad de horas que nuestro material mayor los distintos vehículos que cuentan los bomberos y en el caso de los bomberos de Santiago y sobre todo el recurso humano que desplegamos va a ser mucho más amplio y va a ser mucho mayor a lo que tendríamos por ejemplo en el caso de una víctima que ya tenemos un paradero conocido me voy a detener algunos segundos en este último caso que son las víctimas con paraderos conocidos que acá entran situaciones importantes desde el punto de vista logístico ya que habitualmente los medios tradicionales con los que contamos bomberos para poder acceder a estas víctimas no nos sirven acá nuestros grandes carros de bomberos los vehículos que tenemos no nos permiten acceder de buena manera y queremos contar con medios no tradicionales o no conocidos habitualmente como vehículos de bomberos como en el caso de los UTV o los ATV y acá por cierto que una de las herramientas más útiles es el que nuestros propios voluntarios puedan acceder desde infantería a estas víctimas eso conlleva un cambio logístico o un cambio paradigma logístico tremendo nosotros pasamos de utilizar uniformes de incendios estructurales a vestirnos como rescatistas para ir a subir a un cerro o ir a hacer un trekking una actividad mucho más deportiva acá hay que entender que estas víctimas no solamente van a ser pacientes policraumatizados que es algo clave nos empezamos a enfrentar con pacientes que no necesariamente eran los habituales que veíamos en un accidente vehicular o en un accidente de tránsito o en algún accidente cuando prestábamos apoyo en el entorno urbano empezamos a tener condiciones médicas descompensadas tenemos pacientes que se han infartado en el cerro manquehue ataques de eclipsia en el provincia y un sinnúmero de condiciones médicas que los bomberos habitualmente no atendíamos y que en los últimos años hemos debido enfrentar porque somos la primera unidad de respuesta muchas veces en llegar a este tipo de pacientes o este tipo de víctimas que requiere nuestro apoyo en general el rescate en áreas agereste es un rescate que va en aumento esto va muy de la mano con la cantidad de oferta outdoor que estamos teniendo en los últimos años no solamente a nivel regional sino también a nivel nacional y en particularmente la región metropolitana y en especial el área que atiende el cuerpo bomberos de Santiago esta oferta ha crecido de manera exponencial y una de las cosas que nos ha dicho la literatura internacional y las de estas publicaciones que hay respecto a la materia es que mientras más horas pasemos en esta interfaz urbano-rural o francamente en la zona agereste mayor va a ser la cantidad de accidentes y necesitamos que la gente que va a responder a estas emergencias sean médicas o sean traumáticas estén capacitados acá nosotros podemos ver cómo partimos en el 2017 con casi 20 emergencias en el año hasta un pic en el año 2021 en plena pandemia en que llegamos a tener más de 100 emergencias la tendencia durante el año 2022 es alcanzar la misma cantidad de emergencias en el año 2021 y probablemente superar como ha sido la tónica en los últimos años solamente en el 2020 en el inicio de la pandemia de manera sistemática en el momento dentro de la jurisdicción del cuerpo de los santiago nosotros presentamos este mapa de calor que demuestra cómo a través de toda la interfaz urbano-rural hemos tenido distintas acciones o distintas emergencias tanto traumáticas como médicas y por cierto que la concentración va a estar en aquellas comunas donde esta interacción urbano-rural es mucho más amplia como en el caso de Lobal Nechera Vitacura o Las Condes sin embargo tenemos emergencias también en Cerros Islas como han sido denominados como en el caso del Cerro San Cristóbal o incluso el Cerro Santa Lucía que han tenido que responder un poco distinto a lo que habitualmente se hacía los rescates tienen algunas personalidades nosotros podemos ver que el PIC en general está dado en los meses de invierno este año no ha sido la diferencia y se estima que el aumento vaya a ser exponencial también en el mes de julio un poco proyectando lo que pasó durante el año 2021 y el año 2020 acá la gran diferencia fue en que el año 2020 producto de la pandemia y las medidas restrictivas que tuvimos respecto al acceso a los cerros a la movilidad se vio interrumpido y no tuvimos emergencias durante esos meses pero la tendencia siempre ha sido que en los meses de junio agosto tenemos un PIC en este tipo de emergencia cuando nosotros analizamos los números la verdad es que la lógica tiene mucho que decir en esta situación la gran mayoría de las emergencias ocurren en los días inhábiles como es el sábado y el domingo por la actividad deportiva que se desarrolla sin embargo tenemos emergencias en días tan poco frecuentes como un martes a las 2 de la mañana o un día absolutamente laboral y en horario absolutamente laboral los horarios de accidentes tienen que ver mucho con los horarios en que la gente habitualmente practica más estas actividades deportivas y tienen que ver en los horarios clásicos de participación que son entre las 10 y las 8 de la noche en resumen estos son rescates que van en aumento la evidencia internacional es clara en decir que las medidas prohibitivas no tienen un impacto directo en disminuir la cantidad de accidentes que las medidas preventivas como educación y prevención si son útiles y que una vez que parte la actividad en lugares outdoor en lugares agrestes que por cierto todos conocemos los beneficios que hay un coñera desde el punto de vista de la salud física y mental debemos estar preparados como instituciones para poder responder la capacitación y la preparación de unidades de primera intervención es fundamental para que estos rescates que son desde el punto de vista logístico perdón tremendamente complejos los podamos desarrollar de una manera más eficiente y más segura aquí debemos tener protocolos transversales de atención a víctimas y esto no solamente corre para bomberos sino que a todas las unidades de primera respuesta en este tipo de incidentes que sean de salud de policías de militares o de bomberos en nuestro caso debemos tener protocolos que sean similes hay experiencias en el mundo que se ha logrado hacer esto de muy buena forma y es clave que la coordinación y la participación de los distintos actores tanto en respuesta como en coordinación de emergencia debe ser hecha con protocolos y con fundamentos sustentados en la literatura actual que nos permitan llevar de una mejor manera el desarrollo de este tipo de retras eso no fue el audio ¿ahí se escucha? ahí sí bien y es un poquito la presentación que teníamos enfocada en la participación del cuerpo bomberos de Santiago en los últimos años en rescate en este tipo de emergencia gracias señor presidente desde el punto de vista del cuerpo bomberos de Santiago es lo que queríamos presentar y si usted me permite dado el tema que tocaron en el punto anterior respecto a los seguros que tocó el diputado Baraya no solo el tema de las primas preocupa hay un tema que hemos planteado otras veces en esta comisión y lo ha planteado la junta también es la demora en los reembolsos de los gastos médicos de los voluntarios en los accidentes que se producen en los actos de ese piso o sea yo sé que la cámara y también la junta y todo el mundo ha oficiado a la CMF pero es un tema que es insalubre y yo tengo cargo directivo en el cuerpo bomberos de Santiago hace 10 años y llevamos una década y no podemos encontrar una solución muchas gracias ahí sí gracias a ustedes vamos a considerar el tema que nos acaba de plantear respecto de la demora en el pago de los gastos médicos también en la misma sesión estimado secretario de tal manera que podamos decirle a nuestros invitados que vamos a tratar esos dos temas los mismos la CMF Hacienda y la junta de bomberos nos queda entonces escuchar a don Claudio Prieto del cuerpo de socorro andino don Claudio muy buenas tardes a todos muchísimas gracias por la invitación yo les quiero comentar un poco la situación no estoy en el país así que voy a tengo una presentación pero no sé si podré hacerla por la calidad que pueda tener de internet pero vamos a hacer el mejor esfuerzo posible voy a ver si puedo compartir la pantalla denme un segundito por favor básicamente lo que vamos a intentar presentar en esta en este informe en esta realidad que queremos mostrar es como bien lo decía la gente de bomberos muy bien muy bien expuesto es el el poder mostrar cuál es la realidad desde el punto de vista del cuerpo socorro andino como 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 ente que viene desde el año 49 participando y ayudando en rescates agrestes o de montaña voy a intentar compartir mi mi pantalla ya me he encendido por favor si le parece nos puede hacer una presentación resumida y después enviarnos la presentación es que la presentación yo ya la envié y y justamente la idea era a ver si en este momento están ustedes pudiendo ver la la mi pantalla a veces que está entrando ahí le pido disculpas pero no se preocupe ahí creo que ahora si estamos el problema es que no sé si ustedes me están escuchando con calidad ahora debido a que me pueden me escuchan bien ahí si lo escuchamos lo escuchamos y vemos la presentación tiene usted una muy buena internet parece perfecto bueno ahí me escuchan no es cierto si perfecto bueno como ustedes pueden ver acá el cuerpo socorrentino fue fundado en el año 1949 es una corporación sin fines de lucro especializada en la búsqueda y rescate de personas en regiones montañosas en zonas de difícil acceso en Chile es el organismo especializado en rescate de montañas más antiguas de Latinoamérica de la actualidad de nuestra institución se autogestiona y se autofinancia acá les quería traer un pequeño gráfico de cómo viene la operatividad en los últimos cuatro años cuando comenzó la pandemia y en plena pandemia hubo una baja en las operaciones pero ya en el 2021 hubo un aumento en las operaciones que hemos tenido y a mayo de este año ya llevamos 24 operaciones o sea estamos hablando de más de una intervención por fin de semana después existen los diferentes tipos de incidentes que estamos teniendo la recuperación que ya sería la extracción de una persona fallecida porque gracias a Dios ha sido solamente una después estamos trabajando con asistencia remota ya que hay mucha gente que nos logra llamar desde su celular y nos dice que están perdidos nosotros utilizamos la tecnología de ubicación de esa persona y mediante mapas satelitales podemos ayudar a que se encuentren o que reencuentren el camino para después seguir en contacto con ellos hasta que llegan a un punto seguro o directamente a sus vehículos dentro de eso también tenemos netamente rescates 66 a la fecha y búsquedas 35 las estadísticas en cuanto a lo general la mayoría de las lesiones se refieren a a una a una sola lesión por personas después disminuyendo en gran medida el aumento o la politraumatización en una misma persona las lesiones más frecuentes como ustedes pueden observar son presiones de tobillo de rodilla conclusiones corporales desorientación fractura de miembros inferiores fractura de miembros superiores fractura de cráneos y politraumatismo en ese mismo orden descendente y después los cerros que mayoritariamente están generando la respuesta de nuestra unidad es los cerros que ustedes ven a continuación ahora netamente me voy a referir a las estadísticas 2022 ya que por la por la misma pandemia hubo un un una disminución y además en el año 2019 la institución se enfrentó a una crisis desde el punto de vista administrativo que hizo que muchos de nosotros voluntarios que de alguna forma por ejemplo yo soy segunda generación de rescatistas mi padre ingresó al cuerpo socorro andino en el año 1969 y terminó como voluntario honorario hasta el día de su muerte en el año 2003 yo en el año 88 ingresé al cuerpo de socorro andino y me fui al exterior en el año 1994 donde estuve 23 años y al regreso al país donde me formé en el exterior profesionalmente y al regreso al país volví a ingresar al cuerpo de socorro y he estado trabajando fehacientemente en recuperar la posición que tenía hasta hace unos años socorro andino para poder mejorar el trabajo y el funcionamiento hemos estado trabajando en franca relación con la ONEMI donde se generó un plan específico de emergencia variable de riesgo el cual también pertenece bomberos está GOPE y están otras instituciones que aportan al rescate este plan específico de emergencia variable de riesgo es muy importante porque está generando la buena comunicación y la coordinación entre los diferentes entes que ayudan al rescate a GREP las estadísticas de abril del 22 del 2022 como ustedes pueden ver la gran mayoría están siendo en el sector Cerro Manquegua Cerro del Carbón por tal motivo a petición de Parque Met hemos firmado un convenio con ellos para poder hacer prevención en el cerro para poder tener una especie de cuartel de avanzada donde podamos atender rápidamente cualquier intervención que se necesite en cualquiera de estos dos cerros y lo más importante es poder también de alguna forma generar un trabajo coordinado con la parte de seguridad del Parque Metropolitano después tenemos otros diversos parques de la zona metropolitana como ustedes pueden ir viendo donde también tenemos una relación muy cercana con la gente con los guardaparques quienes muchas veces logran hacer las intervenciones independientemente con la formación que ellos tienen pero cuando las intervenciones requieren de un nivel técnico más alto se nos pide que intervengamos para poder terminar con éxito la operación el tipo de 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 operación básicamente requiere mucho camillaje como bien decía los señores bomberos se necesita mucha infantería en esto muchas veces los vehículos motorizados no no tienen el espacio ni existe el terreno para poder ingresar con ellos y se necesita avanzar y llegar hasta el punto donde se encuentra la víctima en infantería con personal que esté preparado para poder llegar al punto poder estabilizar a la persona y luego empezar su descenso ni en qué hablamos y en el lugar hay que trabajar en rescate vertical o hacer otro tipo de maniobras que requieran de mayor esfuerzo físico después también se da la asistencia en descenso de personas que están perdidas la cual se puede dar a cualquier momento a cualquier hora y a cualquier día de la semana donde generalmente vamos con un con un grupo acotado de tres cuatro rescatistas para encontrar a la persona y ayudar en su descenso pensando que la persona o sabiendo que la persona se encuentra en buen estado después tenemos asistencia con cuerda que serían rescates netamente de un nivel técnico más alto y después hemos logrado en casos muy puntuales la ayuda de de la de la policía con su con sus helicópteros para poder evacuar a las personas de lugares de difícil acceso y de difícil evacuación lo que podría poner en peligro la salud vital de esas personas y después tenemos en cuanto al 2022 lesiones múltiples un número de dos de dos casos y lesiones de pierna tobillo y rodilla siete y tres respectivamente y personas desorientadas siete personas la actual la actual realidad del cuerpo socorro antino metropolitano en este momento yo me estoy refiriendo al cuerpo socorro antino metropolitano que es a lo que a lo que yo me puedo referir por mi puesto asumí como director jefe en enero del 2021 como ya les dije donde seguí la tradición de mi padre retomando retomando también la dirección del cuerpo socorro antino a nivel nacional en este momento un hijo de un ex director nacional del cuerpo socorro antino durante 25 años tiene la dirección nacional y así la directiva nacional en este momento tiene tres hijos o tres personas de como segunda generación de rescatistas lo cual ha hecho que el compromiso con la institución y el buscar el avance consolidado de la misma esté como primera prioridad en este instante para tal motivo rápidamente se tomaron las medidas necesarias para retomar una estructura unificada en la operatividad para poder trabajar en forma coordinada con ONEMI bomberos y carabineros además de otras instituciones que participan en incidentes de rescate de montaña adoptamos el sistema de comando incidente para responder en forma más suficiente a las diferentes emergencias y poder trabajar con otras instituciones cuando así lo ameritan ya bien lo deben saber varios participantes de esta reunión que lo más utilizado hoy por hoy para poder coordinar entre diferentes instituciones es el sistema comando incidentes donde se puede rápidamente y en forma eficaz disponer de los equipos para que puedan trabajar en forma rápida y segura dentro del socorro andino dentro de mi dentro de mi delegación se creó una mesa técnica y donde tenemos un jefe de operaciones que en este momento da formación justamente en algunas compañías de bomberos al tema del rescate agreste ha trabajado con GOPE también dando algunas formaciones y lo más importante es que con la mesa técnica hemos logrado dar una formación aguda de rescatistas los cuales deben ingresar a la institución como aspirantes la mayoría deben ser montañistas o sea una de las podríamos decir punta de lanza de nuestra institución es que somos montañistas somos montañistas que rescatamos a otros montañistas por lo tanto nuestro medio nuestra nuestro medio natural es la montaña y por eso podemos responder a varios tipos de de intervenciones que pueden ser de media o alta montaña y en la forma más rápida posible dado la alta exigencia física que requieren este tipo de intervenciones al mismo tiempo firmamos un convenio con el grupo rescate médico de montaña para la formación sanitaria de nuestros rescatistas e incluso hemos coordinado intervenciones en intervenciones de mayor complejidad contamos con el apoyo en terreno de un médico de la agrupación el médico que está de turno en ese momento de la agrupación se une a nuestro grupo de intervención y posteriormente puede dar el trabajo específico como médico si así lo requerimos a su mismo tiempo como les comenté hemos hecho alianzas operativas por los parques más visitados de la zona metropolitana para tener una comunicación directa en caso de activación de algún operativo acá es importante señores que se entienda que el rescate yo me voy a referir un poco más al rescate de montaña que es lo que más nos compete a nosotros el tiempo es oro dependiendo de la fecha del año ahora que nos vamos a enfrentar a meses muy fríos una persona generalmente las estadísticas nos dicen que la persona da un aviso de emergencia cuando ya realmente se encuentra en una situación que no debería haber esperado tanto en invierno estamos recibiendo llamados de emergencia más o menos a las 18 horas ese es el promedio que nosotros estamos recibiendo y para invierno ya es ahora es tarde por lo tanto nuestro accionar debe ser muy rápido para poder evitar que esas personas aparte de estar desorientadas o en algunos casos que puedan estar heridas se enfrenten a los efectos de hipotermia o otros efectos que pueda causar el estar a interperie en invierno y después hemos gestionado donaciones puntuales de algunas empresas para poder cubrir la necesidad operativa de la institución ya que como ya les dijimos en el año 2019 ante una crisis administrativa perdimos el aporte que recibíamos del Estado y esa pérdida del aporte nos hace estar en constante situación límite en nuestros recursos por suerte el ser una institución muy arraigada en la gente de montaña en la población con un con un alto valor para todas estas personas las empresas nunca tienen problema en ayudarnos en estos casos y hasta el momento hemos podido responder efectivamente a todas las exigencias que requiere nuestra operatividad ¿cuáles son los desafíos a corte y mediano plazo? luego de un periodo donde se están ordenando y normando las diferentes directrices de funcionamiento de la delegación nos hemos puesto metas para llegar a ser el referente rescate de montaña se normará una malla formativa de aspirantes que buscará preparar a nuestros compañeros de tal forma de poder trabajar con la preparación profesional frente a cualquier rescate en zona agresti y en coordinación con otras instituciones nosotros sabemos y se debe asumir que lo más importante acá es la víctima por lo tanto siempre siempre el trabajo el trabajar con otras instituciones cuando así se necesite y que vaya en pos de la víctima es una de nuestras primeras premisas se creará un sistema de educación continua para voluntarios con certificación internacional he estado en coordinación con un grupo de rescate tanto de México de España como para poder ya comenzar a hacer intercambios y poder traer gente que nos esté certificando lo último que está utilizando a nivel internacional aquí quiero hacer un paréntesis donde yo creo que con el tiempo el rescate agresti sobre todo en montaña va a necesitar mucho más del trabajo de helicópteros en Europa se está trabajando mucho con trabajo para llegar rápidamente a la víctima y hacer una con el helicóptero la coordinación obviamente siempre evaluando a la a la lesión que nos estemos enfrentando trabajaremos para alcanzar la para alcanzar la calidad de ente técnico en el PEP cargo que se perdió en la crisis administrativa del 2019 el ONEMI nos tenía a nosotros como como ente técnico ¿qué quiere decir esto? que frente a una situación de nivel técnico alto o mediano cuerpo socorro quedaba hola ¿me escuchan? Sí ¿lo escuchamos? ahora no ahí parece que lo lo perdimos ahí bueno mientras tanto ¿me escuchan ahora? ¿ahora sí? ¿podría? Sí yo lo escucho perfecto ok si puede hacer una síntesis por favor para sí entonces básicamente lo que nosotros estamos ofreciendo en este instante como les venía diciendo es básicamente una una formación específica para el rescate de montaña dado que que ahí lo perdimos si vamos a hacer consulta ¿alguno de ustedes tiene alguna consulta que hacer? diputada buenas tardes por su intermedio señor presidente consultar yo creo que al primero de los invitados ¿cuáles son los tiempos que duran las búsquedas de personas extraviadas dentro del contexto de su actividad y y a la última persona que expuso al señor Prieto consultarle por como habló de los helicópteros de rescate que existían con cuántos helicópteros contamos para esos efectos gracias señor presidente sí la palabra el diputado primero y después responden por favor ok sí yo creo que la consulta va de la siguiente forma ¿tenemos alguna ley o algún instrumento legal en relación a que han habido situaciones donde pasó un caso especialmente en Chiloé en Cucao en el sector de Cucao que hubo una persona extraviada aproximadamente por dos semanas donde se ocuparon buzos tácticos helicópteros aviones y todo el aparataje de las fuerzas de orden y también de seguridad de la zona y en realidad al final se encontró la persona en una orilla de playa que se había arrastreado por mucho tiempo y al final salió en todos los medios de comunicación a nivel nacional como que había sido un sobreviviente de 15 días y no hubo ninguna responsabilidad desde el punto de vista económico hubieron muchos gastos del Estado y al final esta persona hoy día yo la veo allá en la comuna de Castro quería entrar en reality me parece en algún momento de supervivencia y al final parece que pagamos todo el costo de alguien que estuvo ahí en un sector de Cucado y al final siempre cuando iban en la búsqueda parece que él sabía y se iba a otros sectores así que no sé si hay algún costo si es que tenemos alguna responsabilidad legal como para que alguien en algún momento tenga la responsabilidad de que esos costos cuando hay una situación que no es por una tragedia pudiéramos considerarla dentro de una nueva ley eso presidente por el intermedio yo quiero también hacer dos preguntas para que podamos dar espacio a las respuestas después una en el sentido de lo que estábamos hablando recién el financiamiento cómo se financian y el otro respecto de las normas para los deportistas y para los practicantes para las personas que acuden si a juicio de usted esas normas son adecuadas o mediante alguna iniciativa legal habría que perfeccionarla y que se les ocurre en ese sentido tienen la palabra ustedes me dicen perdón el diputado Araya sí gracias presidente siempre vamos a hacer preguntas y era para preguntarle a los a los rescatistas tanto al comandante como a a Nicolás y sino también al señor Prieto y la en la lógica de la accidentabilidad podríamos referirnos obviamente esto es cualitativo las causas de estos cuantos podríamos decir muchos pocos la mayoría corresponden a comportamientos negligentes o temerarios de las personas versus lo que es un accidente propiamente tal que un hecho fortuito propiamente tal aquí ¿por qué la pregunta? porque evidentemente hay ciertas cosas que podríamos abordar desde el punto de vista de la educación pero hay otros que van a ocurrir siempre y en ese sentido ¿cómo ven ustedes la posibilidad de sancionar a quien tiene una conducta temeraria y genera operaciones de rescate? por ejemplo el que sube a las 11 o 12 de la noche a un cerro porque quiere sacarse una foto sin ningún equipamiento sin iluminación sin la ropa adecuada ¿serverá o no servirá tal vez la parte más sigue una pregunta un poco abierta y institucionalmente les puedo contestarla pero creo que por ahí puede ser parte de lo que podemos trabajar y evidentemente que esto sirva y lo estoy pensando que esto sirva como excusa también para poder promover educación propiamente de montaña o del comportamiento en lugares ecuestres de modo tal que esto nos permita también oficiar y involucrar al Ministerio de Educación etcétera y otras instituciones pero partir con algo en esa línea gracias presidente muy bien entonces vamos a dar la palabra contra petición nomás respondo yo presidente usted muy bien adelante presidente déjame responder la primera parte que más bien involucra todo el tema de financiamiento por su intermedio señor presidente aquí hay dos preguntas fundamentales primero los periodos operacionales lo decía la señora diputada los periodos operacionales cuánto dura un periodo operacional en estas materias cuando hablamos de periodo operacional es el tiempo en que se despliega una fuerza de rescate un grupo de rescate en estas materias generalmente los grupos operacionales o el periodo operacional es de dos a tres días supongamos que fuera de tres días y a veces estos periodos operacionales requieren ir cambiando el grupo que rotando los grupos de búsqueda y claro hay hay periodo operacional muy corto en que prácticamente en los dos días o tres días de un periodo operacional se puede solucionar el tema de la emergencia se encuentra la víctima o se recupera el cuerpo etcétera pero hay también periodos operacionales tremendamente largos como por ejemplo de Chañaral que fueron prácticamente cerca de 41 días de rotación de equipos como también la búsqueda del joven se acuerdan ustedes de Cochamó también un periodo operacional bastante largo la situación vivía en Villa Santa Lucía periodos operacionales de más de 30 días entonces esto complejiza mucho todo lo que es esta labor la ley marco de bomberos de Chile encarga a la Junta Nacional de Bomberos de Chile desplazar a los bomberos entre regiones a estos grupos entre regiones cuando se superan en nuestro concepto se superan las capacidades regionales nosotros estamos obligados por ley artículo 13 la ley marco a movilizar grupos en este caso de especialidad para atender estas emergencias eso lógicamente también tiene un costo pero el principal problema y yo creo que también podría ser materia de un acercamiento por parte de esta comisión es la gestión de emergencia generalmente la gestión de estas emergencias se produce por presunta desgracia y eso es competencia del ministerio público de un fiscal en específico lo primero que hace ese fiscal ordena a grupos de búsqueda socorro andino bomberos de Chile o ONG que se dedican a esto también ordena que se hagan presente y que se realicen las operaciones de búsqueda esto si bien la junta nacional de bomberos de Chile tiene un presupuesto para atender uno dos tres periodos operacionales a lo más a veces se vuelve bastante extenso y resulta de que la fiscalía del ministerio público no tiene ningún recurso para financiar esto y por lo tanto después nos piden informes y prácticamente porque se ha suspendido la búsqueda muchas veces el fiscal se opone a la suspensión de la búsqueda y realmente es que nadie paga esto la institucionalidad la legalidad en estas materias en Chile a decir verdad es bastante precaria depende prácticamente de los organismos del rescate del financiamiento que pueda sostener el grupo de rescate andino los bomberos de Chile y eso realmente para nosotros no puede ser tampoco abordan muchas veces la ONEM estas estas búsquedas y se un poco se desentiende también del financiamiento de estas operaciones aquí no hay alertas como como en las otras situaciones de incendios forestales y lógicamente al final todo esto termina siendo financiado por la voluntad de organizaciones ONGs rescate andino bomberos de Chile con un presupuesto que fiscal que tiene para estas operaciones también pero bastante exiguo nosotros no podemos más atender más allá de dos o tres periodos operacionales el cuerpo bombero local que se lleva la gran carga digamos tratando de sostener diariamente los periodos operacionales de búsqueda y rescate en Agreste este es un tema preponderante y qué pasa al final el gobernador verdad asume un poco los costos trata de pelear los costos pero al final no hay una política integral respecto a esta materia realmente la búsqueda y rescate en Agreste en Chile se financia casi con una especie de improvisación y me hago cargo de las palabras porque no hay recuerden solamente el caso del niño de de concepción del vivo ahí que estuvo verdad bastante tiempo con una rotación constante del grupo bueno fueron las autoridades locales las autoridades políticas locales un sinnúmero de 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 apoyos financieros para sostener pero no hay una política integral en cuanto a enfrentar esto yo creo que eso se echa de menos y lo que más también tenemos que tener en cuenta este organismo que es el Ministerio Público que mandata órdenes y bueno uno tiene que es una autoridad tiene que respetarla tiene que obedecerla tiene que constituirse pero realmente detrás de eso la Fiscalía no tiene ningún sistema financiero para dar soporte a estas a estas búsquedas eso desde el punto de vista bomberos de Chile es una de las grandes críticas al sistema y yo creo que en eso bueno habrá que tener alguna vía de acercamiento de legislación quien se hace cargo realmente del financiamiento de estas operaciones al final terminan siendo un resorte de algunos recursos municipales de algunos recursos de la gobernación pero nunca una política de financiamiento integral así que también por supuesto Carabineros de Chile otro actor muy relevante muy importante en estas materias que también con su propio presupuesto también atiende estas situaciones eso básicamente en cuanto a la parte a la parte operacional a la parte de la gestión yo creo que aquí hay mucho que hacer en cuanto a la gestión de la emergencia en sí por parte de la autoridad y eso es algo que se echa de menos hoy día nosotros ¿Tiene conocimiento usted si alguna vez se ha presentado alguna iniciativa en esta materia? No tengo conocimiento pero sí tengo conocimiento de la acusación en Villa Santa Lucía en que prácticamente había ahí todo un entrevero entre la ONENI y el fiscal porque realmente imagínense el término de los periodos operacionales fue muy difícil en ese instante falta una legislación orgánica en esta materia que regule este tipo de incidentes Gracias le damos la palabra entonces a yo me quiero referir a ahondar un poco a lo que habla el presidente la verdad es que sí gracias al presidente sí yo me quiero ahondar primero a un punto que comenta el presidente y referirme a otras dos preguntas primero hay que hacerle diferencia lógicamente entre la intervención en un rescate de creste a nivel local que tienen los cuerpos de bomberos a la intervención que tiene bomberos frente a una activación del sistema nacional de operación cuando hablan de periodo operacional o el presidente habla de los periodos operacionales efectivamente existen distintos tipos de periodo operacional en donde hemos estado cuarenta y tantos días y otro incluso en donde el periodo operacional se ha cortado en la misma movilización porque afortunadamente han encontrado a las personas es variado pero generalmente lo que responde y lo que hablaba Claudio a través de del rescate de creste a nivel local en donde por ejemplo en la región metropolitana existe un documento que establece que el mando técnico lo tiene el GOPE y que interactúan distintas instituciones el periodo operacional va desde un día hasta cinco días ustedes podrán recordar el incidente que se generó en el cerro en el cerro provincia o la entrada del cerro provincia en donde dos niños dos jóvenes entraron por el cerro provincia y se terminaron en la quebrada Ramón finalmente fueron detectadas por el SAR por el por el descargo por el grupo de búsqueda de rescate aéreo en donde más o menos duró cinco días entonces la verdad es que es relativo segundo con respecto a los apoyos aéreos que se hace tan necesario en los rescates de creste que comentaba una diputada es bastante complicado bastante difícil movilizar recursos aéreos ustedes saben que la coordinación aérea para todo evento es una coordinación muy a alto nivel o sea es muy difícil que un comandante de incidentes en terreno que le ha tocado ir a Nicolás a Claudio a mí pueda disponer de un recurso de manera tan flexible generalmente generalmente el recurso aéreo es solicitado porque llegó el ejército de Chile el ejército de Chile a través del ENCO o a través de otra institucionalidad interna genera estas solicitudes que sin duda demoran horas en activarse horas en activarse entonces es lógicamente un punto de mejora en donde los recursos aéreos pueden ser lógicamente mucho más flexibles no solamente los helicópteros de la fuerza aérea no solamente los helicópteros del ejército de Chile pueden responder de buena forma a incidentes agrestes existen lo hemos vivido nosotros existen helicópteros de la policía de investigaciones y otras instituciones que nos pueden prestar apoyo y por último y por último para poder dejar hablar al resto sobre estas preguntas creo que se hace tremendamente importante tener una vez por todas una regulación con respecto a las entradas a los parques cierto y a los senderos que están emplazados en cada uno de los de nuestra zona geográfica precordillera hoy día hoy día no existe un control de las personas que entran por ejemplo a Quebrada Macul a Quebrada Ramón al parque Maguía y así puedo seguir mencionando no existe un control de identidad de las personas no existe un control de la ropa con que entran no existe lógicamente un control con el horario en que entran comentaba Claudio generalmente las solicitudes de ayuda de rescate son en la tarde a las 6 de la tarde cuando la persona ya se ve inmersa en un problema y ya le es difícil llegar a un punto de encuentro donde los rescatistas puedan con mínimos recursos acceder entonces muchas veces nos vemos enfrentados a que el guardaparque cierto no tiene idea cuántas personas al interior no es culpa de él lógicamente pero existe una poca conciencia si de las personas cierto que hacen este tipo de actividad y cuando el diputado Oraya nos pregunta bueno qué tan negligentes son estas personas que 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 finalmente terminan siendo rescatadas y la verdad y como dice el presidente me hago a cargo de las palabras muy negligente entrar a un cerro a las 3 de la tarde con short zapatillas en junio en julio pretender subir un cerro cierto como es el provincia como es el pochoco como es quebrada Ramón es una negligencia tremenda esa persona no va a subir a las 3 de la tarde para ir a darse una vuelta por una hora va a las 3 de la tarde para ser cumbre ese es su su objetivo por lo tanto son tremendamente negligentes en hacerlo y tienen que haber un marco regulatorio que de alguna manera sancione a estas personas además lo que comentaba el presidente nacional existen otro tipo de búsquedas como por ejemplo la de este joven muchacho el niño el Tomasito que son cierto gatilladas de otra forma pero por ejemplo existen otras que son mucho más incomprensibles nosotros en particular el cuerpo bombero de Iñoa estuvo participando aproximadamente 7 días en un periodo operacional de 7 días por una persona por una presunta desgracia de un joven en el cerro Minilla en el sector del bosque del panul en donde participaron muchas entidades por una presunta desgracia de una persona que todavía no aparece porque solo dejó una carta de suicidio en donde en ningún momento tampoco decía que iba a ir a un cerro a suicidarse y solamente fue identificado en ciertas imágenes cercanas al cerro y el despliegue operacional y el despliegue de recursos fue tremendo fue tremendo participó Socorro Andino y distintos cuerpos de hombres eso en cuanto a las preguntas que han hecho muchas gracias hablar del diputado ¿alguien más quiere hacer uso de la palabra? Don Claudio Prieto de Socorro Andino bueno cerré todo no sé si ahí me escuchan bien o apago la cámara lo escuchamos bien perfecto es un tema muy complejo este mucho más complejo de lo que nos imaginamos y es mucho más complejo en el sentido de que esto necesitaría mucho más que una reunión Oliver ¿por qué yo le digo esto? por ejemplo diputado Araya como yo les dije nosotros estamos inmersos en la actividad de montaña conocemos el perfil del montañista y el de que no es montañista el montañista chileno tiene una preparación muy buena es una persona preocupada por tomar cursos de primeros auxilios en zonas agreste se toman cursos de cursos básicos de montaña de todos los cursos técnicos que pudieran haber pero nos estamos enfrentando a algo que mi profesión es profesor de educación física nos estamos enfrentando a una situación que como como profesional del deporte se está dando y qué bueno que se esté dando que la gente está accediendo a estos parques naturales para poder tener una mayor actividad física entonces la pregunta yo la hago desde otro punto de vista se puede decir que alguien es negligente cuando es ignorante entonces ahí yo lo que quiero es quizás quebrar una 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 vara por buscar mayor educación dar mayor educación utilizar recursos del estado para poder promover una educación somos un país de montaña y de mar entonces todos los niños que viven en la costa deberían tener acceso a educación sobre lo que es el mar el agua natación y los niños que viven en la montaña deberían tener acceso a cuáles son las conductas adecuadas para poder ir a la montaña entonces yo antes que una sanción y yo entiendo que la sanción es es la forma lo punitivo es la forma quizás que a una persona la podría hacer pensar más en ser o no negligente no sé si da resultado como yo le dije estoy afuera del país en este momento estoy en Europa mi señora es europea y es montañista europea y ellos han ido por otra situación que es la de la educación entonces yo creo que deberíamos sin lugar a dudas a buscar educar a la gente por la cantidad de 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 medios que hoy se prestan nosotros estamos trabajando mucho con redes sociales en este momento para poder justamente empezar a educar en cuanto al financiamiento claro que que esas esas operaciones de largos días llevan un gasto gigante y y y muchas veces para cuerpos voluntarios como es bomberos como somos nosotros es difícil afrontarlos ahora bien yo creo que eso debería existir un ente coordinador en cuanto a todos este tipo de actividades que son netamente de rescate montaña yo no estoy hablando tanto de búsquedas si bien nosotros participamos pero son muy puntuales las búsquedas que se hacen de varios días nuestras rescates y operaciones pueden durar desde tres horas hasta el último rescate que se hizo a cuatro mil trescientos metros en el cajón del Maipo en el Cerro Arenas que nos llevó veintiséis horas entonces eh yo creo que para ese tipo de de operaciones debería existir un ente que tuviese la suficiente fuerza la suficiente apoyo legal para poder manejar para poder distribuir para poder eh llegar a financiar si se fuera necesario eh todo este tipo de operaciones en este caso específicamente yo creo que el ente que más se podría acercar y que fue una lástima que no fue el invitado a esta reunión es la ONEMI eh se viene haciendo un trabajo de coordinación con la ONEMI si bien no es el que todos quisiéramos no es el que no es el perfecto pero si ya tenemos una estructura que puede empezar a funcionar yo creo que hay que tratar de reforzar esas estructuras para mejorarlas y y finalmente el tema de los helicópteros eh históricamente el cuerpo de socorro trabajó con el servicio de aero rescate de la FACH yo desde que soy pequeño se nos se contaban historias de los pilotos de la FACH y yo creo que deberíamos y sobre todo ustedes señores diputados buscar la forma de que estos estos entes que tienen una calidad técnica inigualable inigualable porque yo yo los he visto trabajar pudiesen estar un poco más al servicio de la comunidad o de la gente y siempre coordinados por un ente central como bien decía eh eh los bomberos eh nosotros nunca podríamos activar un 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 helicóptero ha habido casos que tenemos que llamar al GOPE el GOPE le pregunta al aeropolicial la aeropolicial ve si puede salir y ve si le queda techo y como las operaciones son a las seis de la noche ya no hay techo y una persona que esté a tres mil quinientos metros quebrado no puede esperar que haya un techo al otro día entonces son operaciones que tienen que salir rápidas entonces en este momento por ejemplo le están faltando eh la fuerza o una ley orgánica más fuerte a un EMI para llamar al aeropolicial llamar al SAR llamar al ejército decir señores por favor necesitamos un helicóptero en tal lugar evaluando la situación obviamente que no es porque se ginsó una pierna un tobillo una persona va a salir un helicóptero si se le puede camillar pero si estamos hablando de una persona que tiene una fractura con compromiso arterial o posible compromiso arterial necesitamos una rápida evacuación eh esa sería mi opinión muchas gracias ¿alguien más? presidente ¿los Nicolás? sí eh de forma muy muy resumida y a través de su su autorización me gustaría responder algunas de las preguntas hechas en la mesa en primer lugar respecto a la duración de los accidentes eh yo creo que hay que ser clave en no menospreciar ni desde el punto de vista económico ni desde el punto de vista de recursos humanos lo que gastan los cuerpos de bomberos y en particular lo que gasta el cuerpo de bomberos de Santiago en las emergencias de rescate agriste entre comillas del día a día el promedio de estas más de 300 emergencias que hemos tenido en los últimos 5 años eh duran entre 4 y 7 horas en una emergencia habitual eh eso involucra un un recurso importante movilizado por los cuerpos en cuanto a combustible en cuanto a logística eh el desgaste de nuestras máquinas el desgaste de nuestros drones el desgaste de nuestros uniformes y si bien hay varios estudios que han tratado de de cuantificar cuánto es lo que cuesta una hora bomberín eh y ha sido muy difícil porque nuestro recurso humano no es contabilizado muchas veces el promedio va entre los 200 y los 500 mil pesos por cada uno de estos mercados ya si eso lo multiplicamos por 300 la la cifra es no menor el el recurso humano que que nosotros paralizamos atender otras emergencias por estos recursos en general involucran dos o tres compañías en promedio 15 o 20 bomberos que podrían estar haciendo otras labores eh también es no menor si supamos que están entre 4 y 7 horas sin atender otras emergencias que la ciudadanía podría podría requerir eh respecto a la a las acciones que puedan tener las las distintas eh herramientas legales perdón con las que se podría tener para para multar o para poder causar un poco la la respuesta de esta emergencia Chile si tiene algunas experiencias la gran mayoría van de la mano de ordenanzas municipales ya hay algunas ordenanzas municipales que que son más famosas que otras eh vienen rápido a mi cabeza Tucón eh Torres del Paine que no recuerdo precisamente el nombre de la de la comuna que 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 las emite y regularán un poco el como los deportistas en una condición un poco más tal vez extrema una condición un poco más controlada pueden acceder a distintos entornos naturales probablemente eso en la región metropolitana y en particular en la jurisdicción del cuerpo de los centígrados es compleja tenemos una un panorama en que tenemos en toda nuestra jurisdicción un perímetro rural y generales accesos controlados en todo este perímetro es bastante complejo la verdad eh respecto a ello hoy día yo creo que la respuesta está en un enfrentamiento combinado de de normas y de educación respecto a cómo enfrentamos este tipo de emergencia desde el punto de vista de la prevención hoy día hay ciertas experiencias internacionales que han demostrado que el solo responder de una manera más punitiva ante un accidente por acción temeraria o acción negligente lleva a un retraso de la activación de los sistemas de emergencia básicamente las personas sienten que como puede haber una multa o puede haber un reproche desde el punto de vista legal o de una ordenanza municipal empiezan a limitar la activación o la llamada de las emergencias porque creen que pueden salir por sí solos de ella y lo único que logran hacer es retrasar aún más la solicitud de emergencia y cuando ya la activan han pasado cuatro o cinco horas o están en una situación de mucho mayor riesgo al que hubiese sido solicitado la ayuda de forma inmediata cuando se identificó por primera vez el riesgo sin embargo yo creo que también hay rol aquí hay conductas como bien dice el comandante que son francamente negligentes en gente que tomó una decisión conociendo que el desenlace probablemente le va a ser el más idóneo y la toma de todas maneras obviamente la forma de estudio de cada uno de estos casos dependerá de las autoridades competentes sin embargo yo creo que la clave ya está en la prevención nosotros tenemos un rol de prevención hay municipalidades que están teniendo un rol de prevención muy importante a través de los colegios a través de campañas yo creo que eso ha mostrado de que hay una respuesta más eficiente cuando sucede en emergencia pero lo que es más importante nos ayuda a prevención dicho eso no podemos olvidar que Chile es un país de montaña que las actividades outdoor tienen un riesgo implícito asociado nosotros estamos hablando de gente que hace descenso a 50 kilómetros por hora con todas las protecciones y puentes en accidentes graves tenemos parques de descenso se nos fue el audio y se nos fue la comunicación también alguien más quiere hacer uso de la palabra bueno le queremos agradecer no sé si hay alguna otra alguna otra consulta volvió Nicolás volvió sí pero estoy con algunos problemas de conexión te escuchamos no lo perdimos Claudio Prieto estoy con problemas de conexión ok Nicolás Oliver y Claudio Prieto parece que debería decir algo siempre y cuando Nicolás haya terminado o lo esperamos y sigo yo siga nomás por favor porque parece que lo perdimos sí escuchando un poco a Nicolás y apoyando completamente sus palabras la realidad de los parques cordillera que son los que cubren casi toda la periferia rural de Santiago de verdad hay una preocupación de ellos en cuanto a la accesibilidad que las personas queden queden registradas hay una educación de su parte lo que yo como cuerpo socorrandino estamos tratando de implementar ahora es análisis de riesgo de esos parques para poder apoyar a los administradores de esos parques en generar mejor señal ética mejores consejos porque así como decía Nicolás yo creo que por donde tenemos que apuntar es suponiendo que se viene el invierno hacer una gran señal ética de que usted está ingresando a un sector con esto estas características y usted debe estar vestido de esta forma ahora bien siempre tenemos gente que va a entrar por la ventana y eso yo creo que también pasa si bien por una actitud negligente yo creo que va muy asociado de la ignorancia y vuelvo a a recalcar eso no lo digo en forma despectiva sino que lo digo si quieren cambiamos la palabra de ignorancia de la falta de experiencia porque cualquier persona que esté metida en el mundo de outdoor sabe que hay actitudes que no puede hacer que no puede irse a las 11 de la noche a un mirador en la montaña para ver cómo está la ciudad sabiendo que puede pasar un momento muy complicado pero yo creo que también deberíamos apoyar un poco más a los parques para porque es la única forma o sea yo creo que la gente va a seguir entrando por la ventana y la única para mi punto de vista es más que más que castigar es educar para que sepan a lo que se están metiendo ok muchas gracias bueno quiero darle las gracias infinitamente a todos los que a todas las personas que asistieron en esta oportunidad vamos a tener un momento de debate nosotros seguramente y esperamos poder emprender en esta materia algunas acciones que vayan en el sentido de lo que ustedes nos han señalado así que les los despido y les agradezco mucho su su voluntad de habernos colaborado esta tarde muchas gracias muchas gracias por considerarnos buenas tardes muchas gracias muchas gracias de verdad gracias que estén bien hasta luego yo les quería quería proponer hay aquí algunas hay algunos temas aquí que que creo yo requerirían de una revisión exhaustiva para ver si podemos generar alguna norma o proponer alguna moción se me ocurre que una buena una buena fórmula sería está está el diputado Araya escuchándonos ahí no es cierto está escuchándonos presente firme ah sí quería ver si pudiésemos generar una reunión de los asesores jurídicos nuestros de tal manera que ellos escucharan este esto que ha grabado por tanto podrían escuchar eso y ver si podemos generar alguna norma conversarlo con la ONEMI porque probablemente haya que revisar también ahí la ley de la ONEMI para me parece hay tres o cuatro ideas que yo rescato aquí muy de manera muy explícita lo de incentivar a la fuerza aérea a colaborar es un tema de ya de coordinación digamos y a lo mejor ahí lo dijeron ellos creo que darle más facultades a la ONEMI en el sentido de tener efectivamente instrumentos de mayor coordinación puede ser un aspecto bien significativo habría que consultárselo por supuesto lo otro es para coordinar especialmente los medios los medios aeropoliciales la fuerza aérea en fin el otro es el tema de las ordenanzas municipales hay que ver cómo está eso al final se hizo un comentario aquí respecto de por ejemplo todo el tema de la información y de la formación entonces quizás también habría que al menos estudiar con el Ministerio de Educación en aquellos lugares donde haya más prácticas del andinismo senderismo y todas estas cosas poder incluir dentro de los programas de formación de los niños este tipo de actividades y especialmente de los resguardos que hay que tomar y también creo yo que hay que ir por el lado de la responsabilidad de las personas que practican esto habría que descubrir alguna fórmula pero lo que me permito es plantearles esta idea digamos de que le pidamos a nuestros asesores que se junten que analicen y que nos propongan si hay algo que podamos colaborar ¿les parece? yo entonces me ofrezco para para pedirle a mi asesor que coordine ¿les parece? y les mando por el whatsapp a la comisión entonces a todos los que estén interesados porque en esto yo entiendo que la la secretaría no puede no puede intervenir ¿no es cierto? así es por supuesto señor presidente quisiera solicitar un oficio al ministerio de obras públicas para que remita aquella parte del contrato de concesión que tiene con la ruta del maipo en lo relativo a los a los rescates en carretera en dichos tramos de la ruta del maipo y a los costos puesto que entiendo que eso en algunas concesionarias lo realizan vehículos de la concesionaria y personal de la concesionaria pero en la ruta del maipo esto lo está realizando bomberos por su costo por lo tanto es muy importante aclarar esto por lo tanto pido que se remita aquella parte del contrato que se refiere a esta materia gracias señor presidente alguna otra cosa acordado por supuesto por la unanimidad de los presentes muy bien habiéndose cumplido el objeto de la sesión esta se levanta muchas gracias 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 presidente gracias 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 por ver el video.